¿Cuál fue la preparación? Ha sido una preparación, verdad, muy dura. Y nada, mucho profesionalismo, muchos detalles, muchos consejos de parte de los dobles. Así que nada, muy agradecido con todo. Vamos con todo a romper. Yo me tengo fe, yo voy a mí. Y nada, vamos para encima, yo voy para la final. Ese es el objetivo. Y espero primero superar esto. Y creo que nada, vamos con todo, vamos al 100. Yo soy Bad Bunny. Yeah. Busco nada malo. ¿Manto? Buenas noches. Busco nada malo presenta aquí hoy. Televisión. Recuerda, todos somos caros, todos estamos activos. Y levanta tu mano si tú eres caro. Me ven y me preguntan, ¿por qué he visto caro? Eh. Tú no ves que yo soy caro. Que luego se nota que mi flow es caro. Eh. Que con nadie me comparo. Yo le llego inormal, ey. Me miran raro. Eh. Pero nada, yo le paro. Yo sé cuánto valgo. Yo sé que soy caro. Eh. Que pa' ti soy caro. Yo antes mami decía, ta' to' caro. Eh. Esos tiempos se acabaron. Yo soy como Durán. Yo las co' iba pa' laro. Prr. Como si fueran disparo. Lo arreglo yo la rompo. Mira el paro. Eh. Yo te llego en el culo y claro. Tampi no te tomo, eh. Eh. Yo te acercuaro. Por eh. Otra vez me preguntaron. ¿Qué carajo te importa a ti? Eh. ¿Cómo soy yo? Eh. ¿Qué digo yo? Eh. ¿Qué hago yo? ¿Qué carajo te importa a ti? Eh. ¿Cómo soy yo? Eh. ¿Qué digo yo? Eh. ¿Qué hago yo? ¿Qué carajo te importa a ti? Vive tu vida y yo vivo la mía. Criticar sin dar ejemplo que odio manía. Por solo ser yo y no como se suponía. Uh. Hasta que no te pulmonía. Ya que él se engana porque no contesté. Sorry. No quiero hablar con usted. Eh. Yo tengo la salsa también en el bolet. Por eso cuando dejo la máquina en el bolet me van y me pregunto. ¿Por qué visto caro? Eh. Una vez que yo soy caro. Yo leo se nota que mi flow es caro. Eh. Que con nadie me comparo. Yo le llego y normal. Ey. Me miran raro. Eh. Para nada yo le paro. Yo sé cuánto va el cao. Yo sé que soy caro. Yo leo. Yo leo. La pandemia sin mascarilla. Un rebelde total. Bad Bunny. Vamos a ver qué es lo que opina el jurado de tu presentación. Querido Bad Bunny. Vamos a comenzar con un fanático del reggaeton y del trap. Cristian Riquelme. Fanático. Bad Bunny. Bad Bunny. Primero que todo. Bienvenido yo soy. Luke está espectacular. Está Bad Bunny. Como te decía Jan Filipe. Lo vemos siempre con mascarilla. Y cuando llega la pandemia el Bad Bunny se saca la mascarilla. Pero no importa. Es una talla que uno tira. Pero da lo mismo. Está los anteojos. Está la actitud. Está el baile. Entonces esto funcionó bien. Porque te parece a Bad Bunny vos. Claro. Te parece a Bad Bunny. Para mí tú eres Bad Bunny. Entonces ahí cae la primera estrella verde. La primera estrella verde cae para Bad Bunny. Vamos a ver cómo va a votar Miriam Hernández. ¿Qué va a decir? Mira Bad. Quiero que cantes de nuevo dos frases. Solamente dos frases. Me ven y me preguntan por qué he visto caro. Tú no ves que yo soy caro. Ok. Ahora enójate con rabia. Como que estás a punto de pegarle a alguien. Y cántame esas mismas frases. Me ven y me preguntan por qué he visto caro. Más enojado. Tú no ves que yo soy caro. Enójate con la voz. No se nota que mi flow es caro. Que con nadie me comparo. Yo le llego inormal. Eso. Cuando dices llego, llego. Trata de hacer eso. Como que... Eso es lo que te falta para oscurecer un poco más la voz. El secreto está en eso. En enojarte. Pero no solo de seño. Sino que con la voz. ¿Entiendes? Eso. Gracias. Y para mí sí. Eres Bad Bunny. Ahora por Marley. Por Marley. Amor. Amor. Segunda estrella verde por parte de Miriam Hernández. Es que le acaba de hacer también una pequeña clase de canto a nuestro participante. Que puedes pagar con Jorge Sanyana afuera 25 mil pesos. Nada más precio oferta luego de la cuarentena. Antonio Bodanovic, también fanático del trap. ¿Qué opinas de esta presentación de Bad Bunny? Yo espero que no se enoje más. Dejémoslo hasta ahí nomás Miriam. Porque no sabemos con los reguetoneros y con los trapistas qué es lo que va a pasar. Los traperos, los traperos. Trap. Traperos, traperos. Bueno. Trapista porque está bien trapeado estoy diciendo. Pero fíjate cómo anda destrapeado. Las zapatillas son Bad Bunny. La tenilla es Bad Bunny. La cara es Bad Bunny. El corte de pelo es Bad Bunny. La actitud es Bad Bunny. O sea, este conejo. Las uñas también. Las uñas, todo. Mira. Imagen perfecta. Definido su flow. Una actitud casi enajenada. Pero hay que decir que estamos sin autotune y sin Dolby 3D. Exacto. Punto importante. Muy importante. Por lo tanto, no cabe duda que este niño es Bad Bunny. Tercera estrella verde avanza en la siguiente etapa de competencia. El yo soy. Gracias a todos los televidentes. Nuestro querido Bad Bunny. Bad Bunny feliz me imagino, ¿no? Estoy feliz. Estoy feliz. Gracias por todo el apoyo. Recibió mucho apoyo. Muchos dobles. Yankee. Nada. El jurado, ¿no? Genial. Fantástico. Muchas gracias, mi hermano. De verdad por haber venido. Muchas gracias. Gracias a ti. Estás duro. Chévere. Gracias, hermano. Buenas noches. Bad Bunny avanza en la siguiente etapa, entonces, porque obtiene tres estrellas verdes por parte del jurado. Fue fantástico. Genial. Súper, súper bien. Súper agradecido y nada. Vimos lo mejor de corazón, ¿verdad? Esa es la actitud y nada. Muy contento por el logro. Y vamos para encima. Vamos para encima que esto es el inicio. Bye. Nos vemos los conejos malos. Bye. Bye.